Viene nuestro segundo invitado, nos acompaña por aquí para este levedor, a este ladito don Hernando Hernández, que nos acompaña de HCIOS Salud Ocupacional. Como está don Hernando, un placer tenerlo por acá. Muy bien. ¿Cómo me le va? Gracias por la invitación, es un placer de verdad acompañarlos hoy a ustedes, a esta maravillosa empresa, Canal Media Colombia, hoy en su aniversario. De verdad que el llano está muy satisfecho y muy agradado, lógicamente, por la presencia y por el servicio que prestan ustedes. Además de que HCIOS es vecino de Media Colombia Televisión en el barrio Camoja, ¿no? Empecemos ahí por decir la dirección para que la gente conozca que somos vecinos. Estamos ubicados en la calle 20, número 3945 del barrio Camoja. Nosotros somos una IPS, prestadora de salud ocupacional, con énfasis directamente en todo lo que es la medicina laboral y todo lo que es exámenes de ingreso, exámenes periódicos y exámenes de ingreso en salud ocupacional, higiene y seguridad industrial. Además de que las empresas hoy por hoy tienen que cuidarse bastante con este tema, la afiliación a salud de los empleados, la gente que ingresa los exámenes previos. ¿Por qué las empresas y las entidades deben estar muy pendientes del ingreso de su personal en esa medida? Sí, precisamente nuestro mercado objeto es prestar todo lo que son exámenes físicos de salud ocupacional a los trabajadores de las empresas que contratan y subcontratan con Ecopetrol. A las empresas, a las plantaciones, a las empresas privadas, a la empresa mixta y a la empresa, lógicamente, del sector oficial. Estos trabajadores son directamente evaluados por nuestros médicos y por nuestros profesionales especializados en salud ocupacional. Son especializados en salud ocupacional. Vemos que diariamente hay un gran flujo de gente en HCOS. Recordemos, por favor, la dirección vía electrónica a la que la gente se puede comunicar con ustedes, redes sociales y los números de contacto. Sí, básicamente nuestro nombre, la sigla es HCOS, pero el nombre completo es Gear Card Occupation Security, que significa asistencia médica y salud ocupacional. Como les decía, es todo dirigido, el mercado nuestro es todo dirigido a la parte médica, física o ocupacional de los trabajadores. Ese es nuestro mercado objeto y nuestro énfasis dirigido directamente a esta población. Y también de las empresas, ¿no? Es decir, las empresas también tienen cumplidos algunos requisitos que son indispensables. Claro que sí. Las empresas indiscutiblemente tienen, cuando manejan un volumen superior a 10, 12 trabajadores, indiscutiblemente tienen que hacerle la pre-evaluación médica, física o ocupacional a sus trabajadores para que aquellos que vienen con alguna pre-existencia no vayan a tener ninguna contrademanda de carácter laboral o indemnización por enfermedad profesional o por accidente de trabajo. Y para todos, también los empleados, ustedes ofrecen una amplia gama de servicios, entre algunos exámenes como son optometría, todos. Claro, nosotros allí prestamos todo nuestro paquete en salud ocupacional, que es el examen médico físico ocupacional, que es directamente prestado por nuestros médicos especializados en salud ocupacional y todo lo que es la parte de laboratorio clínico, que lo prestamos ahí mismo en nuestra IPS. Hacemos la parte de optometría, la parte de audiometría, la parte de espirometría y todo lo que tenga que ver con exámenes de la parte de fisioterapeuta. Entonces, es un paquete que nosotros manejamos, digamos, completo, correcto, donde no oponemos al trabajador a que esté girando en diferentes consultorios o en diferentes entidades de carácter salud ocupacional. Bueno, pues ya saben, HCOS es una buena entidad, señor empresario, y usted que diariamente tiene que ver muchísimo con empleados que ingresan a laborar con usted, pues haga las cosas bien desde el principio y busque a HCOS. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes les agradezco y de verdad quiero agradecerle a Jiger, el gerente del Canal Media Colombia, por esta invitación tan especial y por esta oportunidad que nos brinda de podernos dirigir a todo Villavicencio, a todo el Llano y a toda la Orinoquía. Muchas gracias, les deseo muchos éxitos y buena tarde. Gracias. Bueno, pues don Hernando, no se nos vaya por ahí, aquí está usted, don Hernando, para que nos siga acompañando y hablando acá. Bueno, don Hernando, usted pues también trabajó en una empresa muy importante, inclusive donde nuestro gerente era, digamos, era empleado y hace parte de su nómina. Sí, señor, tuve la maravillosa oportunidad de ser el primer director de salud en Granada, donde allí tuve un gran funcionario que fue Jiger, cuando Jiger trabajaba en una empresa que se llamaba Grupo Dalón Daler. Entonces lo vinculé por la parte comercial, lo vinculé porque él siempre se ha caracterizado por ser una persona muy comercial, muy comercial. Entonces tuve la oportunidad de compartir las arcas laborales de Salucop con Jiger. Entonces nos conocemos desde Granada, en Salucop, un organismo cooperativo que es una EPS prestadora de salud.